Hola, soy Lid. Sin duda hemos escuchado la unidad decibel cuando trabajamos con audio. ¿Pero qué es un decibel? Por lo general, tendemos a comprender las magnitudes físicas de una manera lineal. Es decir, el doble de cantidad produce el doble de efecto. Por ejemplo, el doble de agua produce el doble de refresco. El doble de harina produce el doble de pan y así sucesivamente. Sin embargo, el sonido no se comporta de una manera lineal. Imaginemos el siguiente experimento. Ajustamos el nivel de un amplificador conectado a un parlante. El amplificador se encuentra aplicando una potencia de 1 Watt. Ahora subimos la ganancia del amplificador hasta que se perciba el doble de volumen. El amplificador está aplicando 1.26 Watt. Para la segunda etapa del experimento aumentaremos el amplificador a 10 Watt. Nuestro amigo escucha la señal. Aumentemos de nuevo la ganancia para que se escuche el doble de volumen. Ahora la potencia es de 12.6 Watt. En el primer caso, el aumento fue de 0.26. En el segundo fue de 2.6. Sin embargo, en ambos casos, el incremento de volumen percibido fue el mismo, una duplicación. Al observar los números, vemos que el aumento de potencia no es el mismo en valores absolutos, pero sí en valores relativos, 26%. Por lo tanto, en lo relacionado al audio, no tiene sentido expresar los cambios en valores absolutos, sino relativos. Es aquí donde entran en juego los decibeles. Un decibel se obtiene siguiendo dos pasos principales. 1. Determinar la relación entre el valor nuevo y el valor anterior. 2. Sacar el logaritmo de esa relación. Un logaritmo es el exponente al que la base debe estar elevada para que dé el número. Primero, expresamos la relación de la potencia aplicada al amplificador al inicio y al final. Luego, aplicamos un logaritmo base 10. Esta fórmula nos da una unidad llamada leads. Bromeo. Se llaman bells. Por lo general, se utiliza la décima parte de un bell como unidad básica. Para convertir los bells a decibels, simplemente multiplicamos la expresión por 10. Esta es la fórmula de la cual se derivan todos los tipos de decibeles. Lo único en lo que varían es el valor de referencia utilizado. Analicemos los decibeles SPL, que expresan la cantidad de presión acústica que una onda de sonido ejerce sobre una superficie. En otras palabras, la amplitud de la onda. La intensidad sonora es definida como la potencia ejercida por una onda de sonido en un área determinada. Dicho de otra manera, la intensidad expresa cuánta energía ejerce una onda de sonido sobre un área en una cantidad de tiempo. En esta fórmula observamos la proporcionalidad entre intensidad y potencia, por lo que podemos aplicar la fórmula vista anteriormente para obtener decibeles de intensidad sonora. La intensidad sonora es igual a la presión acústica elevada al cuadrado. Podemos simplificar la expresión elevando toda la fracción al cuadrado. Según una de las propiedades de los logaritmos, podemos cambiar la expresión a la siguiente forma. Así, obtenemos la fórmula para decibeles de presión acústica. El valor de referencia con el que se compara para obtener decibeles SPL es 20 micropascales. Ahora, solo debemos incluir la cantidad de presión acústica que queremos expresar en decibeles. Resumiendo, un decibel es simplemente una relación de cambio. Resumiendo, un decibel es simplemente una relación de cambio.